No puedo ni mear tranquilo, chavales ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Estamos en el mapa de las cacielos y de verdad Joder, macho, no puedo ni mear tranquilo Ya se han cargado uno, es increíble esto Hostia, ¿qué hacen yendo a mí? Están borrachos, ¿no? Jogando con Fabric, amigos, están arriba Esta gente por lo que veo ¿Vana? Hostia, puta, Pablo, tío Hostia, puta, Pablo, tío ¿Cuál es un close-up? Hostia, puta, Pablo, tío Hostia, puta, Pablo, tío Hostia, puta, Pablo Me quedé sin los forbry, hermano Me quedé sin forbry, tío Es que, de verdad, tío Váyatela, bueno, menos mal que por lo menos vamos a ganar esto Porque la llena está dentro ¿La has visto? Eh Bueno Y los últimos están arriba, yo creo Ojo, ¿tenemos drones aquí? Si hay un tío En las escaleras lo estamos escuchando ¿Voy a plantar? Ojo, desde arriba, amigo O sea, ¿qué te lo estoy diciendo, coño? Jajo, mi puta madre ¿Vana? Madre de Dios, tú Madre de Dios, tú No, pero no plantas Es que no me importa Menos mal que se ha tirado ya, ¿sí, no? Bueno, 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 bueno Menos mal que se ha tirado ya, ¿sí, no? O sea, puta la que le hemos fallado Mira, eh, chavales Un tío completamente inútil, tío Un tío completamente vendido, bro Y le damos una kill completamente free, eh Estamos borrachos, literalmente Pero bueno, no pasa nada A ver, no sé por qué han ido ahí, la verdad Eh, no tengo ni idea Pero bueno, nosotros vamos a seguir pillándonos un Maverick Y nos lo ponemos con la mirada 2.0 Vamos a ponernoslo con la mirada 2.0 Porque es una mira que utilizo bastante, bastante poco A ver, yo creo que ahora van a ir a Kraoki y Geisha Supongo, así que, bueno Vamos a ver qué sale ¡Hostia, suena! Va, estoy en paradiso en esta partida ¿Pero esto qué es? ¿Cómo que ha muerto ya la Maru? ¿Se ha fumado un porro o qué, tío? Justo he tabulado, tío Y entro al juego y veo que la Maru está muerta, ¿sabes? Madre de Dios, chavos Esto no puede ser Hay que centrarse aquí un poco, eh Hay que centrarse aquí un poco Y este tío lo veo con ganas de pillarse al de Fugger Exactamente, ¿has visto? Vale, vamos allá Vamos a ver lo que podemos hacer Esta gente... A ver, ¿dónde está? Mira, tenemos ya el Leon aquí Vale, tengo un tío aquí a mi derecha Un poco, otro cargador La Claymore está lista Carga de racismo activa Hostias, ¿qué haces ahí, hermano? Como una puta rata ¿Pero esto qué es, tío? Hostia, como una puta rata El puto Ruf, tío Bueno Vigente, vigente Derecha, amigo No te enteras, por Dios Madre de Dios Plan, 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 plan ¡Planta, amigo! ¡Planta! Bueno Madre mía, qué descontrol de partida, niño Qué descontrol de partida Pero mal que la Iara Es mínimamente lista, por lo menos Y ya está, ¿eh? Pero qué descontrol de partida, tío He visto al Bandit Le falla lo infallable Porque podría haberla hiposeado No me iba a escuchar Y lo mataba Pero me daba pereza Vale, no lo he matado Digo, vale Paso de él completamente Me voy al punto, ¿sabes? Pero hostias El puto Ruf No me lo esperaba Que estuviese ahí un tío En la esquina ahí Esperando No sé Ha sido un poco randy, la verdad Pero bueno No pasa nada Está bien, está bien, está bien Bueno, pues vamos a pasar directamente Con la ronda, tío Vaya partida, ¿no? Vamos allá, chavales Vamos a ver qué podemos hacer Efectivamente Ahora sigue Están, bueno Como en la anterior ronda, ¿no? Están en... En carao y tal Hay que llevar cuidado Con el spam pick este No vaya a ser Efectivamente Hostia, la Iana Me va a mi puta madre, tío No puedo ser un el que ahora Oh He's coming He's coming Be careful He's coming One, I think Me baja justo cuando Me va a meter a cocer Hombre, esto que con el machado Me he cagado mi puta madre Pero esta partida, coño Cago en Dios, ¿no? Vaya putísima mierda, ¿no? Hostia puta, tío Que también de mierda, coño Uy, las tengo que dejar tocado Con mi puta madre, chavales, tío O sea, entro y me como una puta frost O sea, me voy a meter a la cocina Y justo me sale el bandit Sin creíble, coño De verdad Esta puta Hostia, un tío jugando para atrás, ¿no? Ah, no Está arriba en esa Está arriba en esa Lo que pasa es que lo está escuchando cerca Está arriba en esa Un poco de feo, ¿eh, chavales? Saber si en defensa podemos hacer algo Porque ya Downstairs No, no Está arriba O sea, que si no Este tío se lo hubiese encontrado de cara Este tío se lo hubiese encontrado de cara Si estuviese abajo O sea, lo estaba escuchando igual El Jack el de la trampilla, ¿eh? A no ser Que ahora entre Y se lo encuentre ahí agazapado No creo, vale Muerto Está al bardo Cuando está en el hatch, bro Lo está escuchando, ¿no? Ah, ese te va a pegar con dos huevos Hay uno aquí abajo Lo tiene aquí abajo a la derecha, yo creo Pues no, lo tiene a la izquierda Bueno, va a pasar Dos o uno, está bien Nos vamos a defensa Me voy a pillar una puta Libby Me apetece Y vamos a irnos A dar un voltio por ahí, ¿no? Me apetece Vamos a irnos a darnos un voltio O nos pillamos una Solis, tío Vamos a pillarnos una Solis Me apetece jugar con la P90 Vamos a pillarnos una Solis 100% Ah, no la tengo en esta cuenta Me cago en mi puta madre, tío No la tengo en esta cuenta Me cago en mi puta madre, tío Bueno, pues una de esta No pasa nada, Pablo, tío No pasa nada Yo qué sé ¿Qué quieres que te diga? Vamos a pillarnos una Reflex Y vamos a darnos un voltio por ahí Porque me apetece Me apetece, la verdad Así que vamos allá Vale, vamos al video, chavales Vamos a darnos un voltio por ahí Vamos allá Estamos todos fuera de punto Pero me da absolutamente igual Ojo, ¿eso es el rojo? No ¿Por dónde viene esta gente? Vale Daña arriba Bárbara aquí va en posición Bien, bien Eso servirá Kiva lista Walter Spoh Su posición está comprometida Voy a recargar Vale Kiva activada Vamos a montar aquí No le he metido cabeza, tío Me sorprende A ver Él me la pegó antes Lo puedo llegar a entender Pero yo que no le he Cabeza, eh Me parece un poco extraño Pero bueno O sea, vale Te lo puedo llegar a comprar La verdad O sea, no sé Pero bueno Joder, tío Eh... No sé Está con la esperanza De que me iba a llevar ahí A todos, literalmente O a la gran mayoría Te lo prometo Porque estaban pusheando Todos por ahí Y se las lío, tío Se las lío completamente Van a Y hay otro ¿Qué hace? ¿Qué hace? Dando de espalda a la hoja Pero está jugando con auriculares ¿Esta tío? ¿O qué coño? Esa puta ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esa puta, tú Mira, luego Está de espalda, tío ¿Qué cojones? Uy Está hijo de ando Se la puede cargar la La azame Si quiere, tío Literalmente Azame, you can't want one, bro Es un dragon, azame Ni puto gaso Bueno, se la acaba Cargando el chemo este Tremenda carleleada Nos está pegando Mi colega Tú, increíble Vale, vamos al lío, chavales Vamos a ver por dónde viene Me voy a poner una puta de esta Vamos allá Vale, están ya arriba Buah, han puesto un castle ahí, tío ¡Para con Dios! Han puesto un puto castle de ahí, hermano Tengo un tío aquí detrás mío Pero este tío ¿Qué coño hace ahí, bro? O sea, literalmente Tío Está borracho, cabrón Hostia puta, tío ¡Qué partida, tío! Pero este tío lleva 10 kills Y se la pela, eh Hostia Lleva tiempos en que me cargadasen Tan vasto Sinceramente ¿Qué le pasa a esto? Oh, mira Está mirando por el móvil Tú, te la puede cargar Bueno Es increíble Los sobrados que van En esta partida Este hombre, eh Es increíble No, la entra al puto y se va a cargar Oh, se explana Solo se explana Solo se explana Solo se explana Espera, espera ¿Qué plan, bro? Solo, cara ¿Se explana? No lo ha matado ¡Qué pena! ¿What? Madre mía, pero es que este da miedo Vaya puto gotardo La madre que me parió Bueno, pues nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Vaya carrileada Este hombre me ha pegado en esta partida Ha sido bárbaro Pero Pero bueno Muy guay, muy guay La verdad Un placer Y nos vemos En la próxima ¡Chau, chau! Adiós